Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura, la operación de dos personas mayores de mi canal también tenemos la operación de una persona que se nos opera el jueves 13 de julio ella tiene 73 años, lo operan de cataratas, vive en Honduras, le cuesta 10 mil lempiras la operación ya tenemos 6 mil, nos faltan 4 mil, esperamos a más tardar tenerlos entre hoy y mañana así que Dios va a mover y también el niño de doña Francis que tiene una hernia en su parte genital que también esperamos recaudar, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, Karina reta a Sara una pelea y Sara le advierte que ya la tiene demandada madre mía, madre mía, por eso es que Marvin se ensancha por eso es que Marvin se cree el Brad Pitt de ahí del jabalí porque como estas mujeres se ponen a pelear por algo que no deberían de pelear imagínense la Miss Demanda o la Señora Demanda como le llamamos a partir de ahora a Sara que se cree con la autoridad de estar demandando y que quiere meter preso a medio mundo diciéndole a Karina que la tiene denunciada porque, porque le robó su ropa una ropa que dice Karina que estaba llene gusanos, que estaba nacida pero ya dice que eran unos vestidos bonitos, unos vestidos que ya se los tiene que pagar porque, porque era su ropa y eran sus cosas madre mía, tal parece que quizás la Señora Demanda vestía de Versace, de Carolina Herrera que está peleando unos vestidos del mercado que no llegan quizás ni a 3 dólares pero ella los está peleando, ella se cree ahí la, la Miss Demanda y la Señora Demanda se cree que esos vestidos que son Gucci, Versace, que madre mía de vez que Sara creo que no está bien y Sara muchas veces ella está delirando digo yo porque es que dice algunas cosas que no concuerdan de una persona que de verdad necesita asesoría, terapia y psicológica y todo eso y no lo digo a mal plan porque yo siempre recomiendo la terapia psicológica en buen plan y yo siempre estoy en contra de que las personas digan que los psicólogos son para los locos no, quítense esos tabú, quítense esas mentiras que los psicólogos son para todo el mundo y para todas las personas, estén o no estén con una es que no puedo decir loco porque es que eso no se puede decir, vale no se puede decir y eso está muy mal empleado decir el psicólogo para el loco, no o llamar al psicólogo el loquero, no, 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 no y quitémonos ya esos pensamientos y esas ideas tan arcaicas, vale que eso no es así y entonces que dice Karina te reto que si tienes dos o varios hagamos una pelea le dice o vienes tú o voy yo y cuál fue la respuesta de Sara pues vente a Santa y aquí lo arreglamos de mujer a mujer porque es que Sara es muy pocaza supuestamente Karina le dijo que solo tienen que estar ellas dos que no esté la mamá pero les aseguro que si van, van a estar la mamá miren yo estoy en contra de la violencia lo tengo que decir a mí no me gusta que dos mujeres se estén peleando que dos mujeres se agarren del pelo que dos mujeres se denigren porque creo que no compensa y más en pleno siglo XXI y más cuando hay mujeres que se han dejado la vida más cuando hay mujeres que han luchado para que ustedes hoy mujeres tengan derecho y tengan voz y voto creo que aquí el Marvin tan pancho se va a quedar como un espectador más viendo como sus dos mujeres se pelean por él como sus dos mujeres se dan duro por él se va a sentir y se va a ensanchar más y se va a creer el gallito del corral por eso no me gustaría que eso se produjera primero porque no me gusta ver pelear a dos mujeres segundo porque Marvin se va a ensanchar y se va a creer el gallito del corral y tercero porque sé que Sara no va a estar sola y va a estar la mamá y se va a meter toda su familia y eso va a ser un escándalo y que Sara no es tonta y va a llamar a las autoridades estoy seguro que no más llegue Karina con los otros a grabar a los 5 o 10 minutos van a aparecer las autoridades porque Sara los va a llamar porque como Sara está muy bien asesorada y como Sara está muy bien ahí asesorada por una persona letrada entonces Sara no es tonta sabe cómo actuar y sabe los pasos que tiene que dar o tal vez llegan a una buena compensación económica mil quetzales por la pelea que puede ser porque es que Sara también le gusta el dinero y como las otras dos personas que la están respaldando quizás no le están mandando mensual entonces Sara también por eso llama al grupo grande al canal grande ahí del jabalí para que la sigan grabando pero es que con Sara uno ya no sabe a qué atenerse porque es que Sara es de apuñalar por la espalda no es una persona que va de frente en eso también tenemos que tener las cosas y las ideas claras de que Sara no va de frente de que Sara va por detrás entonces se han retado Karina dijo que sí Sara ha dicho que sí pero ha puesto la condición que tiene que ser ¿dónde? en Santa donde ella está viviendo actualmente ahí tiene que ser la pelea la discusión o como vosotros y vosotras le queráis llamar ¿vale? ¿ustedes qué opinan de esto? miren yo voy a dejar ahí para que también vosotros comentéis en los comentarios porque es que miren al final creo que la señora demanda o la miss demanda como le podemos llamar porque a partir de ahora la vamos a llamar así la señora demanda o la miss demanda porque como quiere meter a todo mundo en la cárcel tiene demandada que dice que ya tiene demandada Karina por unos vestidos que supuestamente estaban hasta nacidos y con gusanos pero la señora demanda dice que ya los quiero si no se los tienen que pagar entonces Karina le dijo que se los va a pagar y entonces ella le ha dicho que sí unos vestidos nacidos unos vestidos con gusanos unos vestidos que compró en el mercado o en el tianguis que no sé ni cómo le llaman allí o en la alpaca la alpaca creo que le llaman bueno imagínense lo que está peleando unos vestidos con gusanos que quiere los vestidos o quiere el dinero para que vean el cinismo y no que ya no tiene necesidad no que ya tiene para comprar no que ya no necesita esto que ya no necesita lo otro madre mía madre mía como yo siempre digo que Sara ella misma se está delatando y como yo siempre digo el pez por su propia boca muere y por eso yo siempre digo que Sara siempre habla con la boca chica ¿por qué? porque es que al final Sara no va a trabajar al final Sara se ha dado cuenta que salir en YouTube y grabar videos es lo que da dinero rápidamente y no necesita estar madrugando para ir a echar tortillas ni nada de eso y Sara se ha dado cuenta y como Sara no es tonta no va a perder la oportunidad y como ella sabe que para mientras su canal se monetiza y ella empieza a ganar dinero tiene que pasar un periodo de tiempo entonces ella no va a dejar pasar estas oportunidades y se va a seguir prestando a todo esto ¿por qué? porque ella es muy astuta y ella sabe desde dónde llegar pero es que ella ha metido a las autoridades ella ha metido demandas a diestra y a siniestra por eso es que miren yo soy una persona que digo que a Sara es mejor tenerla de lejos ni de amiga ni de enemiga simplemente pasar olímpicamente de ella hacer como que no existe y ya está porque es que si no vamos a acabar peor que ella y vamos a entrar en el bucle en el juego que a ella le gusta que entren las personas entonces yo le diría a Karina que pasar olímpicamente de ella pero bueno yo sé que no van a perder oportunidad y va a haber pelea preparen sus palomitas preparen todo eso por desgracia va a haber pelea yo digo por desgracia porque como les digo a mí no me gusta que dos mujeres se peleen pero todo apunta que va a haber pelea así que vamos a ver cómo va a acabar porque estoy seguro que la mamá de Sara se va a meter se los aseguro al 100% que así va a ser ¿por qué? porque Sara no sabe pelear y Sara solo es peleona de boca pero ella no sabe pelear ella rápido Karina la agarra y la tira al suelo y Sara ni se levanta se los digo yo ¿por qué? porque Sara es la típica persona que mucho habla y a las horas de las horas nada todo fue bla 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 ¿vale? es lo que yo les puedo decir que tiene la señora o la Miss Demanda como le llamamos ahora porque como está amenazando a todo mundo y como dice que tiene a todo mundo ya ahí denunciado y demandado ante las autoridades pues vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar la señora y la Miss Demanda con todas sus demandas pero eso sí Sara prepara tu bolsillo o esas dos personas que te están apoyando que lo preparen porque los abogados cobran y cobran mucho y como tienes demandada a muchas personas entonces tienes que tener el abogado y con el abogado a muchas audiencias a muchos juicios así que ese bolsillo tiene que estar acolchonadito de dinero porque es una inversión que genera mucho gasto así que pero como la señora y la Miss Demanda se ha metido a demandar a todo mundo pues que apechugue como se dicen y a ver qué pasa con esta pelea y este reto que se han lanzado en Santa dice Sara que tiene dos ovarios Karina dice que también y entonces van a arreglar las cosas de mujer a mujer sin que esté la madre de Sara y todo eso eso lo ha dicho Karina así que nada cuidaros mucho suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes y a suscribiros